4, se quita la marca de encima Ramírez, sigue José, levanta la pelota, que golazo, que golazo, que golazo, de otro mundo lo que acabas de hacer Ramírez. Covírez lleno de color, de magia, haciendo un trazo perfecto para que así Mineros lo esté ganando 3 por 1, polvitos mágicos a ese.